El día de matrimonio es a ti. Como que sí que no, que está ahí. No, 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 yo... Yo por favor que sea, que sea. No, no, yo estoy... ¿Te estamos hablando, Patricio? No lo conozco, ¿por qué me lo presentes? Perdón, usted es la animadora, yo estoy hasta el plazo de la animadora. ¿Preséntame? Qué lindo es. Esa es la luz que me favorece mucho. Yo lo vi primero, te lo digo al tío. ¿En serio? Mucho gusto, un placer. A ver, señor. Un placer, buen día. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Él es un amigo que trabaja aquí en el canal, que es amigo de nosotros, que lo conozco yo desde hace muchos años. También tenemos una linda amistad, ¿verdad? O sea, sí, pero sí, somos amigos. Sí, no comentas. ¿Somos amigos o no somos amigos? Bueno, eso sí. Me encantaría que me lo comentaras, pero no. Nos parten nuestra vida privada y creo que no, que nos corresponde, pero presentame, por favor. Pero usted está bien para otros miembros de la familia, no para él. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Estás a punto de casarse? Porque le acaban de pedir matrimonio. Sí, te acaban de pedir matrimonio. Si vamos... Claro, chicas, le voy a pedir, por favor, porque todo lo que me dicen las mujeres yo lo creo. ¿Sí? ¿Estás a casar ahora, sí o no? No. ¿Estás a punto de casarte? No. ¿Nunca le han pedido matrimonio? Y presentamelo a él. Por Dios, que son cuente. ¿Vos te crees que soy tonta que te lo voy a presentar? ¿Para qué te digo el papá como es? Te lo digo a ti, ¿no? No, sí. Te conozco a papá. Ahí el abuelo, agárrate, Catalina. El abuelo, agárrate, agárrate. ¿Qué hermosos ojos tenés? No te había conocido. Tú también tienes muy lindos ojos. Bueno, tus ojos. Tus ojos, tu voz. Bueno, hay otras cosas. ¿Qué manera es ese cuño? Ya te las he dicho, además. ¿Uruguayo? ¿La lengua que tiene? ¿No viste? Es uruguayo. ¿Uruguayo? ¿Eso está soltero? Yo estoy soltero también. ¿Hace cuánto que estás soltero? Hace mucho. Creo que demasiado tiempo. Estoy con ganas de encontrar el amor y... ¿En serio? Sí, en serio. Qué fantástico. Son cosas, bueno, la vida... La vida... La vida te va a... Ayun me dijo que me iba a sorprender la vida. Sí, pues. ¿Te cachai? ¿Te cachai? ¿Te cachai que un poquito que batas un poquito nomás la lengua y a uno cae? Con eso... Pero si son muy brillos. ¿Cómo? ¿Sabes por el libro? De hecho, me está soplando todo eso. ¡Ah, claro! Tiene el libretao. Pero bueno... Esto suele ser así, como tan galán. Sí, como... Así, como tan directo. Qué lindos ojos tienen. ¿Tú serías capaz de darle un piquito a ella? Bueno, me parece que es un poco apresurado. No soy... Habitualmente no soy tan así. Pero, 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 como para ti, no más. Ese es el mejor de los grupos. No, no, para ti. Porque hay otra. Te cuento una cosa, te cuento una cosa. Una vez le pedimos a él. Y yo no me traigo. Es tan calzonudo, tan calzonudo, que me tiene miedo a la polola. Y no quiso. Bueno, me parece bien. Si él le eligió, está pololeando y eligió a esa mujer, me parece bien. Que cuide eso, que lo cuide. Porque, porque si no se va a hacer una falsa imagen de mí, que yo... Que yo no quiero que se haga. Entonces, si es actuación y es televisivo es una cosa. Si es un piquito así como en plano personal, jamás me atrevería a, o sea, a conocerte y robarte un beso. Sería... Acción. Yo le voy a decir. No, pero... Ya. La casi tampoco. ¿Qué me hacen? Actitud, actitud. Haz cuenta que tú no estás entrevistando a él. Y él te encuentra linda y te dice, perdóname, y te da un piquito. No, 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 no. Vamos a actuar. Pero déjalo. Por más que sea actuación, tiene que ser, tiene que tener algo realidad. O sea, uno habitualmente dice, hola, ¿cómo estás? No. No, no, no. Claro, es verdad. Esperate, ustedes se conocen. Quédate. Hagamos la cosa. Vos estás como un fútbolada en una reunión social, entonces yo me acerco. Pero tú la conocías. Ah, ya. Ustedes están conversando acá. Estamos conversando, estamos conversando acá. Discompáñame, Patricia, tengo algo que hacer. ¿Me puede entrar, por favor? Oye, o sea, es que está ahí tomando la calle. No, no, no. Vamos, el micrófono que no corre. No, la calle, la calle. Lo vamos a dejar conectado al tiro. ¿Lo voy a conectar? Sí, porque si no... Sí, para que arras suerte. Y me da tiempo para que me sopliga. Le digo eso, le acerco. Qué pasada más grande. ¿Ya fui diez? No se pasó. No va. Tú eres actriz. Mira, cuando un director le dice a una actriz que tiene que actuar, tiene que actuar. ¿Esta es la actriz que hay en mí? El teatro se lleva en el alma. Ah, tú vas a sacar la animadora. Ya, saca la animadora, perfecto. Ok, usted se encuentra son amigos hace mucho rato. Se encuentra hablando contigo, Paco. Ok. Y me contás porque él tiene que producir, o sea, porque yo estoy en otra. Hola. Baja un poquito la música. Hola, sí, soy yo. Hola. Sí, después... Oye, tenemos reunión ahora, pero está la Katy. ¿Qué Katy? Salud, sí. ¿Mi Katy? Sí. ¿Dónde? En el estudio. Vamos. ¿Sí? Así me la paleteada. Así me la paleteada. Ok. Que sea natural porque si quedas... Vos sabés que uno pierde poder de negociación si te acercás y sabes que venís a ver. Sí, no te preocupes. Tráeme un... Claro. Oye, vieja. Acá te espera. Tenemos reunión, ¿eh? Sí. Pero te tengo que decir que está... Él. Cáchate quién está. Pero... Tímida. Pero no te lo olvidás, no te lo quedas nerviosa, sí. Lo que pasó, pasó, ¿cachás? Sí, sí. Tímida. ¿Vos sos tímida? Salta, madre. ¿Vos sos tímida? Me dicen la tímida. Voy por la calle y me dicen... Mira, ahí va la tímida. Sí. Mira quién está aquí. Mira quién está aquí. Quédate. 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 Hola. 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 Hola, Marta. ¿Cómo estás? ¿Hace tiempo que no te veía? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Sí. Bien. Bueno. Todo lo bien que se puede estar, ¿no? Después de lo que... Nuestra última conversación, ¿no? Sí, pues. ¿Qué sorpresa es esta? Es romántico. Sí. Bueno, es una sorpresa, pero... Parece que todo este tiempo me ha servido para pensar y... Suelta los brazos, suelta los brazos. Me ha servido para pensar mucho y... Bueno, pasa que... A ver. Por el lavado en el hombro. Por el lavado en el hombro. Por el lavado en el hombro. No fue una mentira. Fue... Fue nada, que yo no sabía lo que quería, pero... Pero... ¡Pésala! ¡Pésala! Pero... ¡Pésala! Hoy sí sé lo que quiero. ¡Pésala! ¿Por qué te la tienes que jugar? Es que me da mucho miedo porque... ¡Pésala! Nunca me la he jugado. Mierda, nunca te la he jugado. Nunca me la he jugado. ¡No me la he jugado! Nunca me la he jugado y... Y tengo miedo de que de repente si me la juego... ¡Sale! No me respondas de la misma manera. ¡Sale! Me la voy a jugar yo. ¡No! ¡No! ¡Sale! ¡Que estoy diciendo ser rojo! ¡Sale! ¡Grande, Katy! ¡Chao! ¡Ídala! ¡Sale! ¡A los matorrales! ¡Eso! ¡No me tienen que verlo! Oye, pero el mundo, ¿por qué? Pero a esa cosa... A esa cosita, por supuesto... La pregunta, la pregunta es... ¿El toyo fue muy bueno o la animadora era muy... ¿Qué? ¡No! ¡Casquivana! ¡Con esa pinta! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! La actriz quedó allá, en los matorrales. No, 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 la pregunta era... ¿El grupo fue muy bueno o tú eras muy casquivana? ¡Que muy demasiado bueno! ¿Cómo que casquivana? ¡Ligera de casco! Es que yo soy una mujer grande, ¿caché? Ya te da lo mismo. Me carga el rodillo y todo eso. ¡Sí, sí! ¿Y para qué perder tiempo? ¡Hola, Carla! ¡Directo, no va! Muy bien. Hoy se pasó, ¿ah? Estuvo buena mi actuación, Patio, ¿no? ¡Excelente! ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! ¡Actuación! Hasta que te tiraste encima, era actuación. ¡Está bien! ¡No, lo suelto ese cabrón! A ver, ahí está. ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Oh! 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 ¡Las culpas fueran! ¡No necesito agua! ¡Oh! Pero sí hay que hacer las cosas. ¿Qué significa eso? ¡Qué pasaste! ¡Me la voy a pedir! ¡No, no, no! ¡Qué ídola, no, no! ¡Qué ídola! ¡Pero fue así! Me encantan los hombros. Y nada más y nada menos que frente a un uruguayo. ¡Eso es atreverse! Lo mejor de todo es que él tenía la boquita cerrada y ella no. ¡No, fuerte! ¡Fuerte! ¡Muy bien! Así, fíjense que las mujeres somos decididas. No, 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 no. Son gallinas los hombres, ah, para enfrentarse sin así tiempo. Se empiezan con el rodeo, que sí, que fíjate, que son el otro. Pero si es verdad, uno se empieza a dar vueltas. Se me cae y no te infiar vos, porque es verdad. Sí, no, uno es poco atrevido. Se empieza a dar vueltas. A mí me gustan los hombres atrevidos. A mí me gustan los hombres atrevidos. No, lo mejor de todo es que la Katy se tiene encima de este pobre hombre, le agarra el cuello, lo baja y después hace así. Como sorprendida. ¿Estás picado, ah? Sí. ¿Estás picado porque a un ruto lo hizo? No, yo no la atrevo. ¿Tú te deberían que ver la besadora de los hombres atrevidos? Yo no la atrevo. ¿Qué te pasó? Se me metió una cosa adentro. ¿El ángel malo? ¿El ángel malo? ¿El ángel malo y el ángel bueno?